En el anterior episodio conocimos un poco más el estado creado por URNAMMO y su código de leyes, donde se esforzaba por igualar a la cada vez más diluida sociedad sumerio-acadia. Vimos el auge y caída de la tercera dinastía de URNAMMO y conocimos a sus culpables, que junto con una crisis económica debilitaron al imperio y terminó en la destrucción de la propia ciudad, lo que conocimos en los lamentos de URNAMMO. Estos culpables fueron, como vimos, los amorreos y elamitas. Los primeros fueron una tribu semita como los acadios, que llegaron en segunda oleada a Mesopotamia y se fueron infiltrando paulatinamente hasta superar el llamado Muro de los Martu, una muralla defensiva que los sumerios habían construido para contener sus ataques. Los elamitas, vecinos de Mesopotamia, se aliaron con los Martu y otras tribus para dar el golpe de gracia a la debilitada UR. Antes de la caída de la gran urbe, Isin se había independizado fundando su propia dinastía. Se abrió el periodo conocido como los reinos combatientes. Las ciudades sumerias, ocupadas por los Martu, fueron creando dinastías donde trataban de imponerse sobre el resto. Las más importantes fueron la mencionada Isin y Larsa. Y es en este contexto donde Babilonia iba a entrar oficialmente en la historia. Después de muchos capítulos, volvemos a la puerta de los dioses para conocer cómo esta pequeña e insignificante ciudad de Acadia llega a convertirse en la capital de un nuevo imperio de la mano de los amorreos. Como comentamos en el anterior episodio, las ciudades más importantes de este periodo de reinos combatientes fueron Isin y Larsa, quienes se disputaban el control de Sumer y Akkad. Pero también surgieron otras ciudades con sus propias dinastías, como Ashnuna, que pudo mantener, entre el 2036 y el 1756 a.C., una poderosa dinastía. También Ilip Urum tuvo la dinastía de Manana, llamada así por su más importante soberano. Mari, que ya tuvo su propio gobierno durante la Tercera Dinastía de Ur, instauró su propia dinastía que finalizará con Sinri Lin. Este ambiente de inestabilidad causado desde la caída de Ur, junto con la llegada de los amorreos, significó para Mesopotamia una especie de periodo intermedio como los conocidos en el Antiguo Egipto. Estos nómadas provocaron una profunda transformación en los parámetros sociales, políticos, lingüísticos y religiosos que habían regido en Mesopotamia desde tiempos arcaicos y durante todo el tercer milenio a.C. Pese a que los clanes amorreos instalados en las ciudades mesopotámicas intentaron continuar con la política centralista heredada del Imperio Acadio y la Tercera Dinastía de Ur, sus estructuras clánicas y macrofamiliares terminaron por imponerse lo que favoreció la fragmentación territorial. Pero hubo un estado regido por los Martu que iba a conseguir la preponderancia total, además de asumir lo mejor de la herencia sumerio-acadia. Hablemos pues de Babilonia y su primera dinastía. Babilonia, 1760 a.C. El salón del trono del Palacio Real está lleno de consejeros y demás personalidades que contemplan en mirada la estela de piedra que los artesanos, con sumo detalle, están tallando. El sonido de sus martillos golpeando sobre la piedra suena armonioso, casi como una melodía. A petición del rey, están tallando las leyes que rigen el reino, pero es más que eso. Es el testamento político del hombre que ha sido capaz de crear un imperio, tan grande como el Acadio o el Debur. Pero entre los admiradores de tal obra no se encuentra el propio rey. Sentado en el balcón, en silencio, contempla la ciudad. Me acerco con reverencia ante su presencia. El sol del mediodía está en lo alto y domina con su luz el panorama. El bullicio de la ciudad se escucha a lo lejos. Mercaderes entrando y saliendo de la ciudad. Gente yendo de aquí para allá por sus calles. Embarcaciones surcando el río que atraviesa la ciudad. Por un momento, me quedo yo también contemplando el paisaje maravillado. En medio de todo, se distinguen las poderosas murallas que el propio rey mandó ensanchar y fortalecer y que rodean a Babilonia como un manto protector. ¿Has cumplido con lo que os pedí? Rompí el silencio la voz del rey. Me giro y veo su regia figura bañada por la luz del sol que entraba hasta el propio balcón. Sí, majestad. Saco apresuradamente de mi bolso las tablillas. He revisado en los archivos del palacio y he encontrado estas tablillas de tiempos del rey Sumoabun. Me inclino mostrando los documentos. Bien. Decidme qué dicen. Por lo que he comprobado, hablan de la llegada de vuestro pueblo a Babilonia. Os leo. Nuestro pueblo había llegado a estas tierras en distintas oleadas a lo largo del tiempo. Diferentes clanes se habían infiltrado y una vez superaron el muro que los cabezas negras habían construido para contenerlos, pronto se hicieron con el control de ciudades. Incluso llegaron a entrar a Ur, capital de un gran imperio, arrasándola por completo. Atraídos por las historias que llegaban a nuestra tierra, nuestro clan se puso en marcha. También queríamos conseguir gloria y hacernos con el control de alguna ciudad. Nuestra ambición era grande. Después de un largo camino llegamos al muro de los Martu, atravesamos sus ruinas y acampamos cerca. Debíamos debatir qué hacer de aquí en adelante. Y en un gran círculo alrededor del fuego, todos los guerreros empezamos a debatir. El sur está lleno de grandes ciudades. Alcemos nuestras espadas y ocupemos Larsa o Isin. Nadie podrá detenernos. No me importa si son Akaldios, Sumerios o Amorreos. Toda esta tierra será nuestra. O también podemos poner nuestras espadas al servicio de un gran rey. Las ciudades están en guerra unas contra otras. No seré el vasallo de nadie. Yo seré un conquistador. Mientras la conversación se caldeaba, nuestro líder se mantenía en silencio. observando el fuego que habíamos encendido. De pronto se acercó al centro. Su sola presencia hizo que todos guardáramos silencio. el centro o el norte de esta tierra. Esos serán nuestros destinos. Las ciudades del sur tienen distancias consolidadas y poder suficiente. Un clan como el nuestro es insignificante. En cambio, estas zonas de las que os hablo están llenas de oportunidades. ahora descansar. Mañana cuando el sol brille iniciaremos nuestro camino. Nadie dijo nada. Todos obedecimos sin rechistar y nos encaminamos a nuestras tiendas. tal y como dijo con el sol del amanecer empezamos nuestro camino. Pertrechados con nuestras armas y escudos y con el ánimo enardecido nos sentíamos invencibles. No pocos hablaban de llegar hasta la gran ciudad de Mari y conquistarla. Soñábamos con conquistar toda esta tierra y fundar un imperio. Llegamos a un río que los nativos llamaban Éufrates y empezamos a saquear aldeas. No era lo que buscábamos pero era un comienzo. Nuestro líder decidió entonces dividir el grueso del ejército. Una parte haría el camino por tierra y otra iba a embarcar en balsas remontando el río. De esta manera pensaba atacar por dos frentes a las ciudades ribereñas que nos fuéramos encontrando. así fueron pasando los días íbamos atacando algunas ciudades pero ninguna era lo suficientemente importante para quedarse y fundar un reino. Por el camino otros amorreos y guerreros en busca de fortuna se unían en nuestro ejército. Llevábamos semanas remontando el Éufrates. Unos pedían llegar hasta Mari y otros desviarse más al norte hasta una lejana ciudad llamada Azur. Cuando estábamos reunidos debatiendo llegó la alarma. Nuestros exploradores traían noticias inquietantes. Un ejército estaba a menos de un día de distancia. Estaba organizado y bien equipado. En estos tiempos en que todos luchan contra todos no eran extrañados. Nuestro líder no quería un combate directo y ordenó dar marcha atrás. No descansamos de noche y empezamos nuestro camino de vuelta. Debíamos ganar tiempo y alejarnos de nuestros enemigos. Nuestro destino era incierto. Aunque habíamos ganado fuerza no era lo suficiente y dudábamos si llegara hasta el sur. Así pasaron semanas. Los exploradores nos informan de que el ejército enemigo ya no nos sigue. Entonces muchos pedían regresar y remontar el camino hasta el norte. Ese día nos detuvimos y acampamos en la ribera del río. Habíamos llegado a una zona del Éufrates donde el río se dividía en varios cauces. No estábamos muy lejos del sur. De hecho la propia Isin estaba cerca de nuestra posición. Según lo que decían los exploradores en la zona donde estábamos habían restos de los que debieron ser grandes construcciones. Ocupaban una gran extensión pero una parte se había sumergido en el río dando una sensación de soledad y abandono. La asamblea de los guerreros del clan se reunió. Debíamos deliberar los siguientes pasos a dar volver al norte o seguir hasta el sur. Nuestro líder siempre prudente se había mantenido en silencio todo este tiempo. Le había visto observando detenidamente a lo lejos frente a nuestra posición. En esa dirección se podía observar una pequeña ciudad poco más que una aldea almorallada. llegado el momento en la asamblea tomó la palabra todos guardamos silencio expectantes. Sé de la valentía de vuestros corazones de vuestro arrojo y deseos de gloria. También sé que la decisión de no luchar contra el ejército en el norte no fue del agrado de todos pero mi deseo es la supervivencia de nuestro clan. Esta tierra es rica pero guarda muchos peligros y debemos ser inteligentes y tomar el camino más seguro. Allí señalando con su dedo hay una pequeña ciudad. He mandado exploradores y me han traído información. si bien parece insignificante tiene un puerto en el río bien defendido. No tiene mucha población y es gobernada por un en sí un gobernador. No ha sido tomada aún por otro clan amorreo ni sus gentes han fundado dinastía propia. No es lo que esperábamos pero puede ser una base para operar y asentarnos en esta tierra. El clan guardó silencio por un momento. La idea de tomar una insignificante aldea estaba muy lejos de nuestras ambiciones y no pocas críticas se alzaron. Pero en su estilo nuestro líder guardó la calma y mantuvo la compostura. Lo cierto es que a pesar de las críticas nadie en el clan se atrevía a desafiarlo. Él era un hombre joven de carácter fuerte y sabía imponer su voluntad. De acuerdo o no al día siguiente el clan se puso en marcha. Nos separaban pocos kilómetros de la pequeña ciudad y antes del mediodía ya estábamos en las cercanías. Antes de llegar a las inmediaciones una comitiva nos salió al encuentro. Era el enci en persona con un grupo de ciudadanos notables. Soy el enci de Bat y Lin. Decid nos vuestros requerimientos y seguro que podremos llegar a un acuerdo. Nuestro deseo expuso nuestro líder es asentarnos en la ciudad. Nuestra comunidad es pequeña pero tenemos medios. Hizo que con un gesto unos esclavos se acercaran con un gran cofre. Además grandes ciudades están a vuestro alcance en el sur. Seguro que unos valerosos guerreros como vosotros encontrarán de vuestro agrado. El sur no nos interesa al menos por ahora. Además vuestra aldea podría ser arrasada en cualquier momento. Mientras lo decía se llevaba la mano a la empuñadura de su espada. El Ensi guardó silencio y se alejó a dialogar en privado con el resto de su comitiva. Lo cierto es que hasta ahora hemos sorteado las hordas amorreas con suerte. La riqueza no es siempre suficiente. Las grandes ciudades de los alrededores no se van a preocupar por nosotros. Veámoslo de otro modo. Bapilín es pequeña y en cualquier momento podemos ser arrasados por otras ciudades. Este clan es grande y nos puede dar prestigio y fuerza. Simulemos que aceptamos sus exigencias y con astucia hagamos que trabajen para nuestros intereses. El Ensi escuchó los consejos pero no parecía convencido aunque sabía que no tenía muchas opciones. decidió volver al encuentro de nuestro líder y con un gesto señaló las puertas de la ciudad. Asentados en la pequeña Bapilín nuestro clan se mezcló con la población nativa haciendo propia su cultura y su lengua. Con el paso del tiempo ya no éramos aborreos éramos babilonios el hijo de nuestro líder se llegará a proclamar rey como sumo abundo fundando una dinastía como habían hecho otros clanes aborreos sumo abun es el fundador de la primera dinastía de Babilonia aprovechando la guerra entre Isín y Larsa se proclamó rey independiente no se sabe cómo llegó al trono reinó de 1894 a 1881 antes de Cristo fue sucedido por su hijo Sumula Ilu con este rey ya se empieza a notar la fuerza de Babilonia pues logró unificar todo Acat tras vencer a Casayu y Kish mantuvo buenas relaciones con Sipar cuyo rey reconoció su supremacía y con Uruk ya que casó a su hija o hermana con el rey de esa ciudad gobernó de 1880 a 1841 antes de Cristo fue sucedido por Savio este rey se caracterizó por organizar el estado aunque también tuvo hechos de armas como su lucha contra Larsa gobernó entre 1844 y 1831 antes de Cristo Apil Sin hijo y sucesor de Savio de este rey poco se conoce más allá de la construcción de templos y canales reinó entre 1830 y 1813 antes de Cristo su hijo Sin Mubalit le sucedió en el trono en 1812 gobernaría hasta 1793 este rey se caracterizó por sus dotes diplomáticas negociando con ciudades como Isin Larsa y Azur aunque también tiene hechos de armas como las luchas contra Ur y Larsa a quienes derrotó construyó fortalezas en amplias zonas de Akkad para consolidar su poder en esta zona terminó chocando contra Larsa especialmente con su rey Rin Sin primero y llegamos al rey más importante de esta dinastía el hijo y sucesor de Simu Balit Amurabi 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 el rey poderoso exterminador de enemigos diluvio de los combates que aniquila el país del adversario que apaga las batallas que pone fin a las discordias que destruye los soldados como figuras de arcilla Babilonia 1760 antes de Cristo el rey había escuchado complacido la historia de la llegada del pueblo morreo a Babilonia distraídos en el relato ya había llegado el atardecer y su majestad se retiró a sus aposentos durante todo este tiempo los artesanos no han dejado de trabajar dando forma a la piedra negra aún queda para terminar la obra pero ya se nota la figura del rey y de Marduk en la parte superior de la piedra yo también me retiro no sin antes dar un último vistazo a Babilonia desde el balcón las luces de los fuegos dominan el paisaje urbano pero el trasiego de la ciudad no cesaba llego a mis aposentos saco una tablilla de barro aún fresca y empiezo con una cuña escribir he vivido la mitad del reino del gran rey y quiero dejar por escrito la historia de su reinado cuando llegó al trono de Babilonia era un reino menor rodeado de gigantes larsan 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 es nuna en el noreste y otro reino amorreo en el norte liderado por san shiadad la prematura muerte de este rey fue un alivio pues era un enemigo realmente poderoso y su incipiente reino quedó fragmentado en estos primeros años el rey fue entablando alianzas mejoró las murallas de la ciudad y amplió templos las primeras operaciones militares fueron contra el sur y sin y uruk fueron sus primeras conquistas pero un gran poder estaba presente en la llanura del reinado de su padre el an dominaban las rutas comerciales de los montes sagros y se habían lanzado a la conquista aliados con otras ciudades habían destruido esnuna y arrasado varias ciudades para consolidar su dominio los elamitas buscaban el enfrentamiento entre babilonia y larsa pero los soberanos de ambos reinos se percataron del peligro y sellaron una latrianza ambos fueron capaces de derrotar a los elamitas pero el peso del esfuerzo militar lo llevó nuestro reino por lo que el rey enfurecido se revolvió contra su antiguo aliado y conquistó todo el sur en pocos años babilonia había pasado de un pequeño reino a convertirse en un imperio pero sus conquistas no se limitaron al sur por el norte llegó hasta el reino de Sanxiadat y conquistó a sur y Nínive dos de sus grandes ciudades incluso Mari la poderosa ciudad estado fue derrotada con esto Amurabi que había empezado como rey de Babilonia se convertía en rey de Sumer y Acat conquistar Larsa con la toma de Mari rey de todo el país amorrita y finalmente en el rey de las cuatro orillas como lo fueron los grandes monarcas de Acat y Ur tras más de treinta años de gobierno Amurabi había convertido Babilonia en el centro de toda vida política económica y administrativa en el que su persona lo controlaba todo Amurabi subió al trono en 1792 antes de Cristo en 1787 conquista Isin y Uruk en 1775 muere Sanchi Adat un poderoso rey Asirio fundador del imperio antiguo de esta civilización y un rival considerable en 1763 conquista Larsa y todo el sur mesopotámico y finalmente en 1759 conquista Mari con el repaso al reinado de este gran rey babilónico damos damos por terminado el capítulo si bien en el anterior había comentado que iba a introducir a los asirios creo que estos merecen un episodio dedicado serán el siguiente donde daremos la bienvenida oficialmente a esta poderosa civilización además vamos a repasar el famoso código de almurabi y seguiremos conociendo al resto de reyes de esta primera dinastía de babilonia gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente chau